Nureen Sanjay, que esperamos que el espectáculo le vaya bien porque se lo merece, Nureen Sanjay. Sola, triste y pensando aquí frente al mar, cada ola me dice que hay que olvidar, aquellos días felices, llenosos de sol y amor, que nos miden presente pasado son, la brisa va diciendo, olvida ya. Hay más de que reír, que de que llorar, mas no saben las olas, ni la brisa jamás, que no hay cosas bellas si tu no estas, porque el amor que vivimos ayer es igual que la vida, que se vive tan solo una vez y no vuelve jamás. Por eso hoy aunque todos me digan que viva y olvide, en cada ola en la brisa y sin tiempo, te voy a esperar. Música Yo te espero y sin tiempo sé que lo harás, mas toda esta esperanza no me puede fallar, tan grande como en todo quizás más, porque el amor que vivimos ayer es igual que la vida, Música Que se vive tan solo una vez y no vuelve jamás, por eso hoy aunque todos me digan que viva y olvide, en cada ola en la brisa y sin tiempo, te voy a esperar. Música 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 Música